Pare la música ¿Podrías poner una música triste, por favor? ¿Triste? Sí, triste Más triste, más triste Chicos, hoy nos enfrentamos a Posiblemente el video más triste del canal Una noticia que realmente afectó a varios de nosotros Los artistas que se criaron ocupando este software Y vivimos nuestras primeras experiencias Con Paint Así es, estoy hablando nada más y nada menos que de Paint Hace pocos días, Microsoft anunció una noticia que realmente jamás iba a esperar que sucediera Paint dejará de existir El adiós a un clásico de Microsoft Windows El editor fotográfico con el paso de los años quedó obsoleto Y será reemplazado por la versión 3D La versión 3D, que es esa mierda, hermano Yo realmente estoy muy afectado con la noticia Aún recuerdo cuando iba a casa de mi tía Paola Y le pedía el ordenador para poder ocupar el Paint Recuerdo como si hubiese sido ayer cuando hacía dibujos Y la llamaba y decía Tía, mire, mire lo que hice Lo hice yo Aquí, en el computador Con un mouse Con un puto mouse Esta noticia de verdad Destroza mi corazón En pedazos Y estoy seguro Que el corazón de varios artistas Y bueno, el corazón de todos Porque seguramente Todos en este planeta Han ocupado Paint Alguna vez Como me encantaría poder tener Registro De todos los dibujos Que habré hecho alguna vez en Paint Porque todos los dibujos que hago ahora En la actualidad Esos que están viendo ahí No se comparan Con la calidad Que te entregaba el Paint Corta, corta, corta Philip se dio cuenta Que este video Estaba quedando muy sad Así que Se fue A comer un pan Paren, 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 paren Todo esto Párenlo por favor Porque me estoy dando cuenta Que este video Está saliendo realmente Muy mal De partida Empecé a hacer este video Cuando el tema de Que iban a sacar a Paint Era viral Y era una noticia Que nos estaba afectando A muchos Y la cosa es que me demore Tanto en hacer el video Que al final Paint se queda Porque el tema este Recibió mucho revuelo Y Microsoft se dio cuenta Que la estaba cagando Así que decidieron No quitarlo Y dejarlo disponible En Microsoft Store Para que puedan bajarlo gratis Además de la actualización Por Paint 3D Que va a ser aparte De Paint clásico Así que al final Paint no se va Y se va a quedar Con nosotros Pero nada Les cuento En el video que había grabado Me traje el ordenador Antiguo Para poder ocupar el Paint Y era realmente Una tortuga De hecho Me puse a dibujar Paint Mientras grababa la pantalla Y grabé alrededor De una hora y media Y para editar Lo que grabé ahí Tenía que exportarse Y en exportarse Se está demorando Dos días Dos días hermanos Dos días exportándose Y al final ¿Qué creen? ¿Qué creen? Se cortó la luz Y yo quedé en plan de Así que al final Me rendí Y no quiero hacer nada De Paint Ya no quiero nada Lo que sí quiero hacer Es mostrar algunos dibujos Que hacía cuando tenía Alrededor de Trece Doce años Más o menos Obviamente Empecé a hacer estos dibujos Cuando aún era Más pequeño Pero bueno Los que tengo guardados Son más o menos De esa edad De trece a doce años Y a ver Veamos Veamos que tenemos aquí Se lo voy a mostrar Miren Miren esta cosa Por Dios Naruto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Miren esa caquita En el pergamino De hecho No es un pergamino Es un papel higiénico Es que no hay nada más Que decir de esto Y a ver ¿Qué tenemos aquí? Un reo Un reo Miren ese achurado Tan perfecto Oye Pero igual Tiene su trabajo Tiene distintos Tornos de sombra Moradito Lila Más clarito Un blanco Igual tiene su trabajo Esta cosa Tiene hasta su bordecito Blanco Oye 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 No está tan mal Después de todo ¿Qué más tenemos aquí? Por Dios Dios santo Pero mira Mira esta obra maestra Naruto ahí con un rasengan Y supongo que son como los piecitos Andando rápido Miren esa sombra de acá Y el Nagato ahí con sus cositas Esto Esto chicos Es una obra de arte Esto Una maravilla ¿Y qué es esto? Ah Qué cosa Esto pasaba Cuando intentaba dibujar bien en Paint Miren esa cara hermano Y recuerdo que me esforzaba harto Así Oh Le voy a hacer sombra aquí Le voy a hacer sombrita Unos brillos por aquí Pero quedaba Como las pelotas Eres horrendo Y lo sabes Oh Miren Miren Este dibujo Creo que Sinceramente Sin molestar Yo creo que es como una de las mejores cosas Que he hecho en Paint Exceptuándolo por esa oreja Que realmente está Horrible Pero todo lo demás Estaba bonito Pensar que todo esto Fue hecho con las curvas de Paint Y tenía 13 años Igual Me da un poco de orgullo verlo ahí Tenía talento Tenía talento No como ahora Estos si son dibujos No como los que tengo En casa El pasto ahí Está medio Pero todo lo demás Considero que está bonito La verdad Que nostalgia Que nostalgia Ver todas estas cosas A ver que más tenemos por aquí Que es esto Pac-Man Muy rico Chupa la uva Que mierda Que estaba pensando Cuando hice esto Y no entiendo el dibujo Por que le aparece Un pie De la oreja De la parte No sé Creo que estaba intentando Hacer como una Perspectiva Como de arriba Pero quedó Super mal Que ascomidas Hacen Bueno Que asco Me da Me avergüenzo mucho De mi pasado Y creo que más adelante También me voy a avergonzar De esto que estoy haciendo Ahora mismo Pero bueno Esos son algunos De los dibujos Y creo que los únicos Que he alcanzado a guardar Con el tiempo Ay, ay, ay Por Dios Que recuerdos Que bueno que Spain ya no se va Y se va a quedar aquí En Microsoft Así que muy bien Muy bien Aunque yo use Mac Pero no sé Es algo que tiene que estar ahí Y eso chicos Si les gustó este video Tan fail Por favor Déjale tu sensual like Y suscríbete Activa la campanita Y nos estamos viendo Así que yo despido Y desde aquí les digo Nos vemos En alguna extraña ocasión ¡Gracias!